Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. Bienvenido. Primera comparecencia en esta asamblea oficial. También bienvenidos a los que nos acompañan en el patio de butacas. Decía que la primera comparecencia, en la que entiendo que usted está aquí de forma adecuada y por lo que toca, y es una comparecencia para contarnos cosas sin duda de interés, porque las otras comparecencias que hace usted son extraoficiales para presentar leyes conjuntas. La legislatura todavía no había visto yo proposiciones de ley conjuntas del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular, la primera vez que lo oigo, pero que sin duda, señor consejero, nos parecen graves, porque las formas y el fondo en política tienen mucho sentido y en democracia tienen más sentido. Desde luego que las cuestiones sobre las que nos habla y sobre las que se han traído proposiciones de ley a esta Cámara en los últimos días, bueno, no le vamos a negar que son cuestiones que tienen sin duda interés para los ciudadanos, yo no se lo voy a negar. Pero decía que si el fondo, más allá del contenido de las leyes, puede ser compartido por la necesidad de que se regule, desde luego la forma nos parece absolutamente impresentable. Es un auténtico atraco a la democracia parlamentaria, que con el Grupo Parlamentario Popular se traigan aquí leyes que usted, como consejero y el Gobierno, deberían traer con un proyecto de ley, con los informes adecuados, porque son leyes importantes, claves, vitales para el desarrollo de nuestro territorio, por ejemplo, o de nuestro medioambiente. Y, además, es una falta de respeto, fíjese que yo creo que hasta su propio grupo parlamentario, pero, desde luego, a los que estamos aquí, que formamos parte del Grupo Parlamentario Socialista, señor Pujante no está esta tarde, hemos sido elegidos por un buen número de ciudadanos en las últimas elecciones, representamos a esos ciudadanos y a todos los que están en esta Cámara, que representa la soberanía popular en la región de Murcia y que tenemos, entiendo yo, señor consejero, derecho a pronunciarnos, a debatir, pero sin trampas en el juego democrático. Y esto que están haciendo ustedes es, sin duda, una trampa a la democracia y al Parlamento, en el que creemos profundamente, pero ustedes están en una línea absolutamente desaforada que no entendemos ni podemos compartir. Tiene usted, como tercer consejero que acude a la Cámara en estas competencias, pues una herencia, una herencia… Pues yo no le arriendo la ganancia, señor consejero. Además, para el tiempo que le va a tocar a usted gestionar esto. Escuchándole ahora en su intervención, pues mire, me parece una intervención de inicio de legislatura. Me parece, además, el perfecto, seguramente, programa electoral del Partido Popular en las próximas elecciones. Pero esto, si al inicio de la legislatura sería muy poco creíble, con dos meses que nos quedan para las elecciones, para disolver la Cámara, pues esto no hay quien se lo crea. Entonces, la verdad es que, de nuevo, en este ámbito, volvemos a escuchar, además, las mismas frases, los mismos proyectos, las mismas cuestiones. Y lo cierto es que yo, aunque usted viene a contar lo que va a hacer usted en estos pocos meses, yo le voy a hacer un balance, porque es lo que toca, hacer un balance de una consejería que es un gran fracaso, el fracaso más importante del Gobierno regional del Partido Popular, porque no han cumplido ustedes ningún objetivo. Ya sé que usted, pues tiene la responsabilidad que tiene, pero forma parte usted del Gobierno del Partido Popular y a la le toca a usted soportar lo que yo le diga aquí. Se lo digo, pues constructivamente, desde luego. Bien, mire, insisto en que no se puede utilizar el Parlamento de la manera que ustedes lo están utilizando. Es un desvalor a la Cámara y a los grupos parlamentarios. El fracaso de una consejería en donde no se ha cumplido ningún objetivo. Cada ejercicio presupuestario se nos ha dicho lo mismo. Cada ejercicio presupuestario prometiendo lo mismo. Además, sin ningún tipo de rubor. Contando lo mismo desde el año 2011. Y aquí nosotros soportando escuchar las mismas promesas que no se cumplen nunca. Y no se han cumplido, al menos en dos cuestiones fundamentales, dos líneas políticas claves. Una, la que podríamos decir que su consejería tiene políticas sensibles, muy sensibles para los ciudadanos. El transporte público y la vivienda. El transporte público y la vivienda hacen en situación de crisis a los ciudadanos más iguales. En un momento en el que, precisamente, la desigualdad que genera la situación económica, el desempleo y, desde luego, la mala gestión de gobiernos como el Partido Popular en la región de Murcia, hace que, como digo, los ciudadanos estén pasando peores momentos. El transporte en la región de Murcia es un transporte inexistente. El único transporte es el de la subvención al desastre de empresas reiteradamente incumplidoras de sus compromisos. Ya no diré con la Administración que también, pero, desde luego, con el servicio público que tenemos es esencial. Lo ha dicho usted. Es el transporte lo que nos iguala, porque es lo que utilizan los ciudadanos que hoy tienen muchas dificultades económicas para desplazarse a su trabajo, a la universidad. En definitiva, como digo, lo que nos hace más iguales. Y la vivienda. Cada año no hay dato que no nos diga que en la región de Murcia hay más personas afectadas por esta crisis económica y por el aumento de los desahucios. Y hemos insistido, reiterado desde el Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa tras iniciativa, la necesidad de atender lo urgente en materia de vivienda, que son las personas que tienen dificultades para mantener su vivienda. En definitiva, evitar los efectos tan graves y tan perniciosos que están causando los desahucios. Y, además, en las líneas estratégicas, el fracaso en lo que, efectivamente, usted llama y sus antecesores han llamado proyectos estratégicos en los que lo único que hemos escuchado han sido fechas, fechas que no se han cumplido nunca, debates absurdos sobre cuestiones que, mire, el principal problema que tienen los proyectos estratégicos en la región de Murcia son ustedes. Ni siquiera son los mismos proyectos. Es su incompetencia. No nos ayuden más. No decidan nada más. Si cada paso que dan es para complicarlo. Y ahora entraré a valorar algunas de las cuestiones concretas. Son ustedes el Gobierno de Pepe, Gotera y Otilio. La chapuza más increíble, jurídica, económica y social. Ese es el balance al día de hoy. Ni se cumplen los objetivos, ni se es leal con el Parlamento. Una legislatura perdida, una pérdida absoluta de orientación política y, desde luego, abandonando las políticas más sensibles para los ciudadanos. Entraré ahora a valorar su intervención, aunque lo único que le puedo decir, efectivamente, es que es una intervención absolutamente irreal, que tiene más que ver con lo que ustedes van a contar, seguramente, en su programa electoral, que con una realidad. Voy a repasar, en el tiempo que tengo, algunos de los elementos claves que han venido, como digo, generando el debate en esta consejería. En materia de carreteras, señor consejero, cada presupuesto se ha visto afectado –lo ha reconocido usted, no le voy a decir que no– cada presupuesto se ha visto afectado de forma grave. El problema del presupuesto en la Consejería de Ordenación del Territorio o Fomento, que después llamó a llamarse, es una cuestión de prioridad política. El Gobierno regional nunca ha tenido, nunca ha creído eso que ustedes venían a contarnos aquí, de que era una consejería que tenía que intentar reactivar la economía regional y que podía ser un motor, en determinados momentos, sobre estas cuestiones. Lo han dicho ustedes aquí, pero no han hecho nada, porque si así en los papeles el presupuesto se aguantaba y luego no se ejecutaba, no se ha podido crear empleo y, sobre todo, no se han podido atender servicios pasivos. La conservación y mejora de nuestras carreteras, el abandono de nuestras carreteras, es evidente. Además de eso, con los efectos que produce, sabe usted que cada año que deja de invertirse en ese ámbito hay que multiplicarlo por tres en el gasto que hay que hacer posteriormente. Por tanto, no solamente estamos dejando de ahora invertir, sino lo que estamos dejando de herencia para después. Genera problemas en la seguridad vial. Y hay muchos sitios, muchas carreteras en la región de Murcia que, por su estado, están provocando accidentes. Fíjese qué grave. Y, además, dentro de la consejería se ha producido, como ustedes lo hacen, un proceso…, iba a decir, encubierto. No, no, cubierto no, a las claras de privatización en la conservación de las carreteras en la región de Murcia. Porque usted daba la enhorabuena al personal de la Administración por su trabajo, y ahora entraré a esa cuestión. Pero, mire, es que hay trabajadores de su consejería que están dedicados a la conservación y mejora. ¿Por qué se están sacando a contratación esos contratos de conservación y mejora a empresas privadas? ¿Con qué justificación estamos privatizando y estamos debilitando a los trabajadores públicos de la consejería en esa materia? Yo lo he preguntado en varias ocasiones. No, no, de sentido común no, que ustedes son de derechas y ustedes gobiernan para esa historia. No, 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 de sentido común nada. Justifíqueme usted con datos. Justifíqueme usted con datos. Si estamos ganando, perdiendo, es más eficiente o no que estemos privatizando la conservación y mejora. Hablar de seguridad vial es hablar de descensos de presupuesto y, por tanto, de no prestar atención a que los últimos datos de la Dirección General de Tráfico notaban un aumento en las víctimas por carretera, por no hablar de los ciclistas y la falta de apuesta por ese medio de transporte. En materia de vivienda, señor consejero, ya le he dicho que entendemos y lo hemos reiterado, no ha habido una apuesta por lo urgente en materia de vivienda. No ha habido nunca política de vivienda. Siempre estamos aplicando un plan estatal que empezó a hacer el Gobierno socialista anterior, un plan que es un plan de inversión pública que, desde luego, creemos que es necesario. Es un plan que, como idea, cuya idea socialista, ustedes han recogido, tanto que critican, pero ustedes lo están cumpliendo. Pero es un dinero que no viene del Estado, que va a impulsar algunas materias, como puede ser el alquiler, la regeneración y rehabilitación de barrios. Bueno, como fue una idea nuestra, nos parece bien que ustedes la continúen. Está muy bien. Pero eso no es suficiente. No es suficiente. En la región de Murcia seguimos sin tener un diagnóstico de cuál es el estado del parque de viviendas regional. Seguimos sin tener un censo adecuado. Los promotores nos lo han pedido a nosotros, supongo que a usted también, la necesidad de que establezcamos un observatorio serio sobre las necesidades, no de ellos, sino de los ciudadanos en la región de Murcia en materia de vivienda. Y, desde luego, le decía que no hemos atendido lo urgente que son los efectos de la crisis económica con los desahucios. Mire, durante un año… Fíjese la preocupación de usted de dónde está. Durante un año, las personas que adquirieron una vivienda de protección oficial en la región de Murcia y adquirieron esa vivienda con ayudas públicas han tenido que estar sufriendo con los bancos, porque para poder dar su vivienda en pago –fíjese usted qué agradable que me quitan la vivienda y, además, la tengo que dar– han tenido que devolver las ayudas públicas que ustedes les daban. Cuando el Gobierno de la Nación, de su signo político, en el año 2013, eliminó esa exención, que es prácticamente un acto de extorsión a ciudadanos que no tienen capacidad de devolver su hipoteca porque están en paro. Un año han tardado ustedes. Ahora, en el Real Decreto que desarrolla el Plan de Vivienda Regional, eximimos de esa devolución de ayudas a estas personas. El Grupo Parlamentario Socialista lo pidió, lo hemos insistido. Esa es la sensibilidad, esa es la política de vivienda que hemos tenido. Es un ejemplo bastante claro de esa falta de sensibilidad. Y le digo lo último sobre la vivienda. Mire, yo, nosotros, como Grupo Parlamentario, la verdad es que estamos satisfechos, decepcionados por esta actitud que ustedes están teniendo de traer leyes aquí de tapadillo y sin cumplir con una mínima decencia democrática aquí en la Asamblea Regional. Pero, mire, si va a haber una ley de vivienda en la Asamblea, si va a haber una ley de vivienda en la región de Murcia, es solo y únicamente porque el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición de ley de vivienda. Esa es la única razón por la que va a haber una ley de vivienda. Que ustedes han obstaculizado, torpedeado, se nos aplican artículos que a ustedes no se les aplican, en esa democracia que tenemos aquí, absolutista. Y que, efectivamente, va a determinar una ley de vivienda. Miren, pues a lo mejor el trabajo del Grupo Parlamentario Socialista ha merecido la pena solamente porque ustedes hagan algo, algo. Les hemos incentivado a que pongan ustedes una ley de vivienda aquí. Bienvenido, bienvenido, consejero, con esa ley de vivienda que, en todo caso, no resuelve los problemas de vivienda en la región de Murcia. Y, por supuesto, ustedes se han negado a tramitar una ley de vivienda que presentamos conjuntamente con el Grupo de Izquierda Unida y con las plataformas de afectados por la hipoteca para adoptar medidas de urgencia, no para hablar de convenios con unos y con otros. Que sí que está bien, señor consejero, tener un convenio con el Colegio de Abogados, con el Tribunal Superior de Justicia, con los profesionales. Sí está bien, me parece bien, aunque yo creo que eso ya existía. El Colegio de Abogados viene prestando, señor consejero, la ley de asistencia jurídica gratuita. Y el Colegio de Abogados de Murcia presta ese servicio a las personas que solicitan un abogado de oficio, para que intermedien y les ayuden en los procedimientos hipotecarios, incluso ante el banco. Lo sé, como usted sabe, compartimos profesión y, por tanto, conozco perfectamente esa situación. Me parece bien que haya convenio. No le voy a discutir esa cuestión. Pero lo que me parece más necesario todavía son medidas concretas que frenen las situaciones de urgencia, que no pueden esperar a nadie. No pueden esperar a nadie. Eso, en la ley de vivienda del Grupo Parlamentario Socialista, conjunta con Izquierda Unida, sí está, no la vamos a tramitar. Pero la verdad es que yo nos sentimos satisfechos, en cierta medida, de que hayamos incentivado en que algo hagan ustedes de forma útil, aunque no será suficiente. Hablamos de la ley del suelo. ¿Ha hecho usted unas referencias amplias a la ley del suelo? Pues le digo lo mismo. Mire, es muy duro tener que enfrentarse desde un grupo parlamentario a una ley del suelo, al final de la legislatura, además de trescientos artículos, mediante una proposición de ley que han hecho ustedes en la consejería. Dice usted que con los técnicos de la consejería. Yo me gustaría que usted repasara si esto es o no presentable, que utilicemos a los técnicos de la consejería para hacer la ley que tiene que hacer el Gobierno y, además, la traen con el Grupo Parlamentario Popular. Esto ya es el colmo de la desfachatez. Esto es no entender que estamos en una democracia parlamentaria. Esto es no entender y, además, contarlo aquí. Señor consejero, yo le pediría, por favor, que repasen y que se lo miren, porque a usted le gusta el rock roll, pero a usted le gusta el no el rock roll, a usted le gusta el heavy. Esto es heavy, señor consejero. Esto es saltarse, pues, como decía antes, la mínima decencia democrática, independientemente de que tendrá objeto de debate la ley del suelo. Pues, hecho así y con los antecedentes de la ley del suelo y de los problemas que hemos tenido en esta región de corrupción pública, ligada claramente a esos tramposos que han aprovechado la legislación, pero que, sobre todo, han tenido la clarísima voluntad de ser tramposos, con la complicidad de la gran mayoría de los alcaldes del Partido Popular. Evidentemente, claro que tenemos dudas, porque sus antecedentes son dudosos. Ustedes tienen una tendencia sencilla a incumplir la ley. Sí, sí, a incumplir la ley en muchos ayuntamientos de esta región. Y la ley tiene que existir, por supuesto que sí, tiene que haber todo tipo de preceptos. Pero cuando hay tramposos por medio, la ley da igual. Por eso sería necesario que una ley de ese nivel, tanto esa como la ley que tiene que ver con la regulación del medio ambiente en la región de Murcia, pues fuera una ley consensuada, una ley informada. Porque, mire, yo voy a decirle lo que pienso. La mayoría de los militantes del Partido Popular y de los cargos públicos del Partido Popular, yo no tengo ninguna duda de su honradez, yo no tengo duda de su servicio público, no la tengo. Ha habido muchos tramposos, ¿eh? Ojo, muchos, bastantes. Pero yo no voy a dudar ni voy a calificarles a ustedes como se permite hacer algún cargo público de ustedes respecto de los militantes del PSOE. Yo no lo voy a hacer para más, no lo pienso. No lo pienso. Pero sí le digo una cosa. Una ley de ese tipo, señor consejero, señoría del Grupo Parlamentario Popular, que a ustedes les da igual 8,80. Una ley de ese tipo es una ley que, para evitar que ningún tramposo vuelva a hacerla, pues hagámosla juntos, hagámosla de la forma debida. Sepamos que lo que entre en vigor es una ley que genera seguridad jurídica. La seguridad jurídica que merecen los ciudadanos, los empresarios que quieran invertir y los propios ayuntamientos en el desarrollo urbanístico que corresponda, con seguridad jurídica, con lealtad, para que ningún tramposo más vuelva a hacerla en la región de Murcia. Pero no, hay que traerla de tapadillo y no sabemos con qué intenciones. Pero no nos tememos más que malas intenciones. Transporte público. El transporte público en la región ya lo he dicho antes. Mire, señor consejero, nada de lo que están ustedes haciendo nos vale. Nada. Está demostrado, está fracasado. Ni las concesiones, ni los bonos que ustedes nos venden, que no son bonos, son tarjetas recargables que pueden comprar más o menos lo mismo. Y viene usted a informarlo de una forma un poco, en fin, sin muchos detalles, de un bono único, que no sabemos exactamente qué es. Pero lo que hoy tenemos sigue siendo lo mismo, un desastre. Un desastre sin coordinación y sin planificación del transporte público en la región y en las principales ciudades. Y en Murcia tenemos un problema con sus peleas internas. Ustedes tienen un bono tricolor. Ustedes en Murcia tienen un bono lío. Porque es imposible entender qué es lo que tiene que hacer uno para coger un autobús, un tranvía, en una pedanía, en el casco urbano. Es imposible. ¿Cómo no va a haber menos viajeros? Si lo están haciendo ustedes para que haya menos viajeros. Si es imposible coger el transporte público, así. Hagan ustedes –se lo dije al señor Campos– de nuevo, de cero, saquen ustedes concesiones de verdad. Hagamos un mapa del área metropolitana en las grandes ciudades, fundamentalmente en Murcia, que tiene muchísimos municipios alrededor y muchos millones de viajeros. ¿Por qué no hacen eso? Con un poco de cabeza, si esto no se trata de ideología. Pero no a prisa, a volver a hacer prórrogas que entendemos ilegales, o ahora devolver competencias sin ton ni son al Ayuntamiento de Murcia para que regule el transporte público, que además se está regulando coordinadamente con la región desde hace muchos años. Es un atropello –y digo atropello porque estamos hablando de vehículos de transporte–, pero es un atropello y un sinsentido que no entendemos. Me queda muy poco tiempo. Voy a hacer referencia a las dos cuestiones que, desde el punto de vista estratégico, en la última intervención trataré de hablar de alguna más. El aeropuerto. Mire, ya le he dicho antes, hablan ustedes de fechas, se ha ausentado el presidente. Le digo que no tomen más decisiones, no nos ayuden más, porque son ustedes unos chapuceros y cada decisión que toman es es un problema. Con lo cual, lo que yo le digo, señor Bernabé, es que vamos a ver si no lo complicamos más. No anuncien ustedes más fechas. Mire, si el día que vengan aquí anuncian algo definitivo y tenemos certificación y tenemos alguna posibilidad de entender lo que está pasando con el aeropuerto, que, en todo caso, ustedes resolvieron el contrato, ustedes son los responsables de que hoy tengamos la situación que tengamos. Nadie más, ustedes solitos, se las han guisado y comido en este asunto. Y en el AVE, termino, presidente. Vamos a ver, en la llegada del AVE a la región de Murcia. Insisto, el AVE, como en el aeropuerto, no tome más decisiones. Vamos a ver si podemos cumplir con la lealtad que nos debemos a los acuerdos de la Asamblea Regional del municipio de Murcia respecto a la llegada del AVE, porque llevan ustedes mareando la perdiz toda la legislatura, que el AVE llega mañana, que llega pasado. Ya no sé las veces que nos han dicho que va a llegar, pero aquí no llega nada. Y, sobre todo, que lleguen las condiciones que pactamos en el año 2006. Así lo han dicho ustedes en el municipio de Murcia con todos los demás. Aquí lo hemos dicho en la Asamblea Regional para que lo que…, ya una vez que ustedes han cumplido todos los plazos, vamos a ver si llega en condiciones. Que Murcia tenga la llegada del AVE que merece y, efectivamente, Cartagena y Lorca tengan una solución. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor López. Por el Grupo Parlamentario Mixto no puede acudir porque el señor Pujante se encuentra indispuesto. Toma la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Martínez Muñoz. Gracias, señor López. Gracias. Gracias, señor López.